La experiencia acumulada a lo largo de cinco generaciones de pescadores de atún rojo del Mediterráneo han dado como resultado lo que hoy es Balcegó, la suma de conocimiento, eficiencia y sostenibilidad en favor de la calidad. Los principios que alientan a Balcegó son claros. No pescamos. Mantenemos a los atunes bien alimentados de acuerdo con sus pautas naturales. Solo los sacamos del mar para su consumo en las épocas que lo permite la legislación y únicamente bajo demanda. Una idea sencilla que solo es posible gracias a unos procesos dotados de la máxima innovación y rigor. Todo ello es lo que ha hecho de Balcegó y del atún rojo de la media de mar, sinónimos de excelencia gastronómica. A continuación, nuestro especialista de Balcegó les ofrecerá algunos consejos sobre la descongelación del atún rojo del Mediterráneo para poder disfrutar al máximo de su calidad. Vamos a explicar el proceso de descongelación. Aquí tenemos un trozo de atún congelado a menos 60. Lo que haremos es tener un recipiente con agua a temperatura de 25 grados aproximadamente, con un 4% de sal por litro de agua. Pasamos, tenemos aquí la tableta, la dejamos en agua unos 10-15 minutos aproximadamente y esperamos que se vaya descongelando. Una vez pasados los 10-15 minutos, pasamos a sacar el lomo ya medio descongelado. Esto habría que coger ahora y desalarlo, aproximadamente unos 30 segundos en agua para desalar. A continuación, lo que haremos es, cogemos papel absorbente, y lo que haremos es envolverlo en papel absorbente. Una vez envuelto en papel absorbente, lo envolvemos en fil transparente y guardaremos en nevera. Vamos a explicar otro sistema de descongelado. Aquí tenemos una tableta de A-60, agua fría. Pasamos, cogemos una bolsa, sobre todo que no esté rota, para que no entre en contacto con el agua. Ponemos un trozo dentro de la bolsa, lo introducimos en el recipiente y dejamos reposar unos 15-20 minutos aproximadamente en función a su tamaño. Una vez transcurrido los 15-20 minutos, retiramos, sacamos un trozo de atún y pasamos a su secado. Secamos y tal cual, cambiamos el papel y guardamos con papel absorbente en nevera.